Y no hay nada que pueda borrar Ese amor que un día tú pusiste dentro de mí Y que ahora quiero recordar Hoy mi vaso cae ante ti Derramado a tus pies, Señor A buscar de tu perdón por tanta rebelión Que impida que pueda darte mi amor Alcanza, oh Dios, mi corazón Rompelo y límpialo Que tú puedas a través de mí Renovar tu gloria y tu amor Alcanza, oh Dios, mi corazón Rompelo y límpialo Que tú puedas a través de mí Derramar tu gloria y tu amor Alcanza, oh Dios, mi corazón